Y que onda como estan espero que esten muy bien Ay no mames wey te rasuraste Ay si wey desde el video pasado ya lo habia hecho Y que onda te rasuraste con maquina, rastrillo o como Eh pues de hecho con rastrillo wey Con rastrillo no mames wey Yo me paso la del uno Sabes que ya tambien me paso la del uno por los huevos Ay bueno y eso que por que me lo dices No wey mira Uno por uno 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 por dos dos Uno por tres tres Bueno y ya despues esta No es que el señor de la basura paso y dije No no lo voy a interrumpir Digo osea que siga pasando Bueno ya el tema de hoy es este Esas matematicas Que a todos Algunos les dieron miedo Otros les gustan Otros dicen ah yo no voy a estudiar ingenieria Pero bueno quieras o no Las matematicas siempre han sido y seran Y son parte de la vida Ya se cuando vas por las tortillas y le dices a la señora Señora me da la integral de x cuadrada Con limite de Uno a cero Ah si joven aquí tiene Si son tortillas esto No importa tortillas Si es que no lo saben Es la derivada de 5x cuando la x vale 10 Ah gracias señora a ver Uno dos tres Si es dinero de mentiras tambien Hasta luego gracias Nunca en la vida te va a pasar eso Y vemos como evolucionan las matematicas Desde que vas en el kinder hasta la carrera universitaria Y ya se estudias ingenieria Ya si eres licenciado O eso si quieres Cierras tu video Haz lo que quieras Bueno esto es licenciado en matematicas Y ellos si ven eso Entonces en el kinder Ay no me acuerdo del kinder Pero supongo que bien sumas Bueno los numeros del uno al diez No que se te lo tienes que aprender Bueno ya pasando Llegas a la primaria Y estoy tan emocionado De que si Ya se los numeros del uno al veinte Otra vez el de los dura Señor ya váyase Ya me interrumpia mucho Que ya que las sumas explican Algo que cuando son dos pokemon Que suben el otro Ya son dos Osea los dos sumados Y que cuando se restan Son algo asi como de que Osea le quitas una oreja O le quitas un ojo A tu pokemon Y tu te lo emocionas Como de que si Ya se sumar y restar Va llegando como cuarto o quinto De primaria Y te dicen No jóvenes Ahora yo les voy a enseñar A multiplicar y dividir Y es cuando dicen que no es tan dificil Porque la suma es como la multiplicacion Y la división es como la resta Ya que bueno La multiplicación es ese numero Debe ser repetido Y la división pues Pues es un Osea que tienes la casita Y le pones los numeros adentro Los que se duermen afuera Y asi sabes Como una familia En la que Osea los numeros de adentro Son las personas Y que siempre meten al perro afuera Bueno meten al perro afuera Bueno lo dejan afuera Bueno asi me entiende no Yo deberia dar clases de matematicas Deberia de quitar de la chamba Se pulio un profe Si ahora no por cuanto quinto Yo no me acuerdo en realidad Si ahora no me acuerdo Que las hice Estoy un poco despeinado Y la profesora te dice Alumnos Hoy Si soy mujer Soy una profesora Con una voz de Hombre Alumnos me van a hacer un bar Que le van a poner su nombre Y esto lo iremos colgando en la pared Para que vean Quienes son los mas inteligentes Que se van aprendiendo Las tablas de multiplicar Los mas burros Que se van quedando hasta atras Asi para Que te puedes volar Tus compañeros Y esto ya saben Y bueno a ver Todos pueden estudiar Les doy media hora Para que se les vayan aprendiendo De memoria Asi que si van a pasar Les voy a preguntar 5x5 Y en menos de 4 o 3 segundos Tienen que decirme 25 O 4x5 Que son 20 Y asi pues Ya si se equivocan En uno Pues los mando Hasta atras de la fila Asi que A ver estudien Y si tienen alguna duda Aquí estoy 5x5 25 6x7 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 No es que haya recortado el video Para A ver Echen mi calculadora La multiplicación No verdad No en serio no Bueno jóvenes Ya se acabo la media hora Asi que vayan pasando Para que los vaya a evaluar A ver Enrique Como va A ver 5x5 25 Tengo un gallo 7x7 49 8x8 64 A ver Enrique Tú ya eres el número 1 Por haberme dicho Hasta 3 preguntas Bien y Y sin tardarte Asi que Tu marco sera El Número 1 A ver Quien es el siguiente A ver Repito 7x4 28 9x3 1 2 3 3 3 No se A ver Repito No pudiste responderme Desde media hora No significa que eres un burro Y solo por eso Va a agarrar tu barco Le voy a poner hasta abajo Ahí Para que sepa que eres un burro Y ya pasados estos traumas De la niñez Pasas a la secundaria Y te explican algo así Como de que el álgebra Y que el trinomio cuadrado Perfecto Y las multiplicaciones De ¿Cuáles se llaman los de exponente? Los números que están arriba El trinomio cuadrado Que no es perfecto Y algunas cositas Que nunca habrá sabido en la vida Bueno solo en la prepa En cálculo Ya pasándote esta etapa De la álgebra Y llegas a la prepa Y te dicen que la trigonometría Que el cálculo Que el cálculo integral A ver joven Yo voy a ser su profesor De cálculo integral Así que Pues ya saben Se van de cálculo diferencial Bueno por algo lo aprobaron Así que pues Eso es muy fácil La verdad jóvenes Solo es de poner la atención Y Que los cargos no pasen Porque hacen mucho ruido Pero ya poniendo la atención Van a ver que es una materia Súper fácil Oye profe ¿Nos van a probar? Ah si otro punto Muy importante jóvenes Yo no repruebo a nadie Yo les hablo como de que ¡Bravo profe! ¡Uh! ¡Lo amo! ¿Qué haces conmigo profe? Gracias jóvenes Lo que pasa es que yo no lo repruebo Ustedes se reprobarán Solo si no estudian Todos Y todos dicen ¡Ah! No mames profe ¿Qué le pasa a este güey? Y bueno ya entrando A lo que es la clase A ver Les voy a poner un sencillo ejercicio En el pizarro Y el que me lo responda Tiene un punto extra Y dice La integral Del seno Sobre la derivada de x Que multiplica X cuadrada Menos y quinta Si me Lamento que mi Plumón no funcione Pero Ya no hay dinero O sea No hay dinero para clases Ni nada Así que estudian Ah si Aquí está Güey no mames ¿Qué pasa con lo que dije el profe? Ah pues yo no sé Güey Mira Allá hay un número O sea Había un 5 Un 5 Clases ya parecen más de español Digo O sea Ni hay números Dos números Jóvenes Acabo de calificar todos sus exámenes Y ninguno aprobó Bueno Solo Jaime Y pasó con 6.9 O sea La verdad No entiendo No entiendo la verdad Es que Es que o sea Les explico las clases Todo Pero pues Hacen el examen Y no O sea ¿Por qué? Es que profe La verdad Es que Es que esto no lo usas En la vida diaria Profe Digo Es que voy al profe Porque está allá arriba A ver ¿Cómo de que no se usa En la vida diaria? Mira Les voy a poner un ejercicio Y pues Les voy a demostrar Cómo se usa En la vida diaria A ver Anótenme Carlos Tiene un examen Difícil En el cual Tiene que resolver La siguiente integral Y espero que les haya gustado Este video Si me emocioné un poco Este video Lo hice así Sin guión Ni nada Solo se me ocurrió Y dije Lo voy a hacer A ver qué tal Rifa Lo primero es que Para editarlo Creo que grabé Como 20 minutos Va a ser una hueva Pero si La verdad Las matemáticas Están Digo O sea Si están viendo Cálculo integral Cálculo diferencial O sea Jóvenes Eso es tan fácil Porque les digo Jóvenes Sigue siendo el profe Bueno La verdad es que Si está Está más tranquilo Que ver Lo que son Mociones Y cálculo Vectorial Y esas cosas Así que No sé La verdad es que Suscríbanse ¿Qué? Gracias por ver el video.